¡Wow! Bueno mis amigos, pues vayamos a otro dibujo más del coronavirus. Resulta que ya ha evolucionado a fase 3. Ya es letal, mis amigos. Ya solamente te da y enseguida se presenta como en un cuadro... ¿Qué te puedo decir? Normal de gripa. Así, cuerpo caído, dolores musculares, tos... Y ya tos ligeras, ¿eh? Pero una tos ligera tranquila. Y enseguida a la hora, dos horas, ¡suelo, papá! Te caes, te desvaneces. Por eso ya subieron la alarma a los EMS. Así que vamos a hacer este nuevo cuadro. Hicimos a la fase 1. Coronavirus fase 1. Y coronavirus fase 2. Está picudo, ¿eh? Está picudo. Ahora viene la fase 3, amigos. O sea, más loca el asunto. A ver cómo lo voy a hacer. A ver, primero voy a hacer el círculo. Ya saben que tengo que hacer el círculo. Sí. Ajá. Ok, ya tenemos el círculo, ¿va? Ahora lo vamos a... Lo vamos a este... A remarcar. Lo hago así porque tenemos que ponerle las coronas. Recuerda que es un coronavirus, ¿eh? Bueno, entonces ahora, como va a ser más letal, tenemos que hacerle... Pues más picos, amigos. Y más chiprotudos. A ver. Un pico así. Más poderoso, papá. Más poderoso. Más poderoso. Dicen que es un coronavirus inteligente. Un coronavirus, pero súper inteligente. Esas extremidades ya crecieron. Andas. Estas bien loco este valedor Andas, andas papá Pero todavía que está así Miren que ya Como son unos más delgados que otros Ya evolucionaron, ya crecieron Y dicen, bueno, no quiero alarmarnos Pero también ya vienen Estos nuevos picos Ya vienen como otros picos más pequeños O sea Como wey Así de loco Así nada más compadre ¿Queréis más? No digas El Ultra No es el Coronavirus Nivel 3 Casi casi Nivel Dios Imagínate Cuando llega el Ultra Instinto Y no estoy exagerando Quisiera exagerar Pero no estoy exagerando Esto está cada vez más loco Yo creo que ya en nivel 3 Va a tener también espinas Por ambos Por todos Mira Ya va como creciendo ¿Vieron? Aquí debía remarcar Para que se note la circunferencia Ligeramente ¿Va? Ya Para que no se vea la boca La línea Ahí va Y esto vamos a rodearlo Está tan rico en azul Color de hormiga Ahí la tienen papá Así de semejante locura Esta es la 2 Y aquí hablamos de la 3 Ultra Poderoso Poderoso Va Seguido del siguiente Y aquí También Pequines por fin Ya has visto ¿no? Esta de ahora sí Está muy bien Ahora ya Vamos a abrirlo No puede dar Paralelo Este es un huevo de grosor Pero Igual aquí Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a abrirlo Ahorita Así Está largo Está largo Está largo Vamos a curar Papá Y aquí También Ok Sí 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 Voy a ir continuando con lo demás Porque miren, ven como por acá, eso es, y aquí otro más, y en su vida otro más, y aquí otro más pequeño, pero bien haciendo también lo mismo, este es el mundo rellenando lo demás, va para que se accedan a manchen los dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Oh, wow! Un maldito coronavirus totalmente loco. ¡Oh, wow! 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 ¡Va mi amigo! Así queda entonces... por... de... Dios... ¡Coronavirus... ¡Supremo! ¡Coronavirus Fase 3! Muy bien Fase 3 Con sombra, va con sombra Flotando, ¿no? Va flotando Ahí queda, mis amigos Muy bien Tenemos a este valedor Ya tenemos al 1, 2 y 3 Fase 3 Fase 2 y fase 1 Esta es la evolución del coronavirus Mis amigos, es la gran evolución Que ha tenido Por esto solamente este mes Un mes ha aparecido todo esto De un mes ha evolucionado A esto Los coronavirus existen desde siempre Como todos sabemos Sin embargo, cuando son compuestos Y elaborados en algún laboratorio Llega a ser más terrible esto Pero ahí está el rostro de la maldad El rostro del asesinato De la muerte De la destrucción Va, mis amigos Yeah, ahí está Para que tengan mucho cuidado De enfrentarse contra este ser Ah, me faltó un poquito más por acá Eso, por acá 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 El rostro del asesinato